En nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia queremos agradecer a la CANIEM el haber otorgado el premio al libro Códices de México, en el que tuve el gran honor de coordinar los trabajos de Miguel León Portilla, de Alfredo López Austin y de Javier Nogués, tres de los grandes investigadores del México Antiguo. Quiero también agradecer al Gobierno del Estado de México a través de su Secretaría de Cultura y Turismo por haber apoyado la edición y a Vania Ramírez por haber hecho la edición del mismo libro. El libro nos brinda un panorama muy amplio sobre los códices mesoamericanos, el tiempo en los códices, sobre el ejercicio del poder y un trabajo de todos aquellos especialistas que durante los cinco siglos anteriores han trabajado estos interesantes manuscritos de México. Muchas gracias.